Tercera victoria al hilo de Atlético Bucaramanga ante la equidad en esta oportunidad en condición de visita. Sigue apareciendo mucho más del menú en cuanto a la pelota quieta tanto en ataque como defendiendo. 10 puntos para el equipo en la parte física, al menos hasta en lo que va del torneo. Fran Castañeda y Larry Vásquez, ambos de titulares en esas posiciones. Bien, recordemos que este es el canal de YouTube de Armando Araque. Ustedes pueden llegar por intermedio de la aplicación que ya tienen ya descargada o por intermedio de un buscador como Google. Ahí en YouTube digitan Armando Araque sin Hs, nada de eso, tal cual. Ahí encuentran el perfil, la fotografía, se suscriben y listo. Y si lo prefieren, activan las notificaciones. Este es el canal de YouTube con varias secciones. Ya vamos a ir a los videos. Ustedes oprimen en videos, encuentran entrevistas, programas, las ruedas de prensa después de los partidos. Y previo, y previo también, los shorts, que son videos cortos, que tratamos lo mejor, resúmenes y demás. Y los en vivo, recordemos que ahora estamos de una a dos de la tarde en vivo. Y comunidad, que es también una posibilidad para opinión y para hacer algunas preguntas. Aficionados e hinchas del Club Atlético Bucaramanga, ¿qué tal? Un abrazo para todos, tres puntos más en la mochila, en la fecha número 12. En el Estadio Metropolitano de Techo, poca gente, pero los pocos que fueron eran de Atlético Bucaramanga, claro. Una equidad sin hinchada y sin presión de nada. Marrulleros sí, es el estilo ahora de Alexis García. Un equipo marrullero, un equipo fuerte, que golpea mucho. Y que al final seguramente estarán criticando el arbitraje. Pero ojo, el arbitraje estuvo muy regular por parte de Carlos Ortega. Pero muy, muy, muy regular. La cancha en perfectas condiciones para que Bucaramanga pudiese jugar al fútbol. Y el tema de Fran Castañeda en esta oportunidad, que creo yo, se le dirió en algún momento el orgullo en cuanto a tanta crítica y tanta cosa. Uno debe entender que Fabián Zambuesa, a la edad que tiene, lo ha dicho en varias oportunidades, el profesor Rafael Dudamel, hay que irlo cuidando. Sí, para mí también debería ser titular siempre, siempre. Pero el GPS, bichito que cargan atrás los jugadores, dice otras cosas. Y aunque esto es diferente y esto no lo mide esto, hay que hacerle caso también a la tecnología. Por eso ha llegado esos GPS para decirle de pronto a los cuerpos técnicos que hay que ir cuidando a algunos jugadores. Y no es tanto de tecnología, ¿no? Hay que saber también que es un jugador de edad y que se vienen partidos, se vienen jornadas muy fuertes. Todos los partidos van a ser como el día de hoy. Yo me preguntaba, un Fabián Zambuesa, si le dieron, le bolearon pata a todo lo que quisieron en los pocos minutos que tuvo. Imagínense donde lo hubieran lanzado de titular. Es que realmente lo de equidad, más allá de la parte física, que fue un partido intenso de ida y vuelta, de principio a fin. Nunca entró el partido para mí en un bache. Nunca entró un partido en una zona de confort. Siempre fue fuerte arriba, atrás. Bucaramanga, de hecho, plantó cara en los primeros minutos, porque son los primeros minutos donde un equipo local debe empezar a presionar esos famosos 15 minutos. Y Bucaramanga, de vez en cuando, se sacudió y iba y atacaba también. Y le decía al equipo de Alexis García que estaban presentes y que querían los tres puntos también. Eso me llamó la atención. En un clima bastante frío, en una cancha, como les decía ahora, sí, en perfectas condiciones, apenas para lo que juega Atlético Bucaramanga, que hoy mostró visos de gran fútbol, visos del gran campeón. Hoy hubo momentos en que se tocó la pelota bastante bien. Entonces, lo de Fran Castañeda, hoy, herido, quizás en su orgullo de tanta crítica que le ha caído, y que hay que cuidar a Zambuesa, y que hay que tener a alguien en esa posición, el más destinado a ocupar esa posición es Fran Castañeda. Entonces, ¿qué había que hacerlo? Arroparlo para que ojalá tuviera una buena presentación. Y creo que hoy cumplió. En el partido de Patriotas, también en el frío, eso es otra cosa. El clima, la huella mental que tiene Fran Castañeda, de haber jugado con Santa Fe en la capital de la República, hacía pensar que podía tener un mejor rendimiento que el mismo Fabián Zambuesa, en una temperatura tan complicada como la que fue hoy en Bogotá, que ustedes vieran en algún momento que salió el sol, o la brisa fuerte, fría, hace también que el rendimiento pueda disminuir. Pero lo hizo bien Fran Castañeda, bien Larry Vásquez, que seguramente en una línea de tres se complementa mejor que con los otros centrales, porque los otros centrales le ayudan a cuidar, como fue el caso de Kevin Cuesta y del Santiago Jiménez, partidazo, figura también del partido. En esta oportunidad también comparto lo de la figura del partido. Prácticamente se anotó dos goles, ¿no? Aunque nos pegó un sustico ahí en la última jugada. Realmente para mí sí era falta, pero no penal. Creo que Lloreda jamás llegaba a esa pelota. Pero lo que hizo al salvar, sobre todo en la primera jugada, lo que hizo al salvar al Bucaramanga fue impresionante. Una jugada que ya no había prácticamente nada que hacer. Bien filtrada por uno de los volantes de la equidad. Bien definida por el delantero, porque sabía que Aldair Quintana con su 1'92 seguramente iba a ser muy difícil. La aleó mucho, pero la calculó tanto para que llegara perfecto a la línea donde finalmente, de manera rastrera, de manera magistral, de manera para celebrar prácticamente un gol, Santiago Jiménez nos salva del empate de la equidad. Y luego tuvo otra en el segundo tiempo, donde de manera rasante también le quitó la posibilidad de uno de los jugadores de la equidad. Casi que minuto 87 alcanzó a recordar. Nos salva también de esa posibilidad. Gran partido de Santiago Jiménez. También hay que rescatar lo de Larry Vázquez, que entonces gracias a esa ayuda, a ese complemento, hay jugadores que se ven mejor con dos o con tres. Para mí me parece que jugadores como Zapata, que a la posta entró a lo último, seguramente para dar una mano de seguridad, de ayuda, de presencia, de jerarquía. Jugadores como Zapata y como Larry Vázquez se van a ver mucho mejor con tres que con dos. Mucho mejor con tres que con dos. Seguramente en el hombre contra hombre van a fallar. Pero Larry Vázquez hoy tomó confianza también. Inclusive tuvo jugadas de lujo. Como en algún momento las ha tenido también Jefferson Mena, que esperamos pueda regresar. Jefferson Mena, que no viajó a la capital de la República. El equipo jugará el próximo martes ante Millonarios en el juego de ida de Copa. No está ni Mena, no está ni Romaña y tampoco está Carlos Senado. Creo que los tres van a llegar conjuntos al partido ante Envigado. Y ojalá, porque empiezan esos partidos complicados, difíciles, donde Bucaramanga no va a tener casi que margen de error y vamos a necesitar que la plantilla esté completa. Bien, vamos a hacer una pausita pequeñita y ya venimos con más de ese análisis que hemos realizado para lo que es este gran triunfo para mí. Tercera victoria al hilo. Patriotas, nacional y ahora la equidad. Y hay que ir el próximo sábado ante Envigado. Sin duda, por Envigado hay que ir a los tres puntos. Ahorra en grande y celebra el aniversario de supermercados Cajazán con ofertas exclusivas. Del 28 de septiembre al 3 de octubre. 30% de descuento en todo el almacén para afiliados de las categorías A y B. 20% de descuento en todo el almacén para afiliados de las categorías C y particulares. Vigilado supersubsidio. Publio Oriente, imagen y consultoría. Estamos ubicados en el segundo piso del Centro Comercial La Rosita. Atendemos a toda Colombia. Publio Oriente, patrocinante. Bueno, momento también para destacar el trabajo de Marcos Matías. Lo decía al principio en la pelota quieta, tanto en ataque como en defensa. O sea, no solamente él va a la zona técnica cuando va, cuando Bucaramanga tiene la posibilidad de una pelota quieta, no solamente en ataque, sino también en defensa. Es él quien está ahí. Puede ser que por algunos segundos uno pueda ver a los dos, tanto a Rafael Dudamel como a Marcos Matías. Pero si hay que dejar uno de los dos, Rafael Dudamel se sienta y ese es el trabajo de él. Cosa que me agrada porque en el primer semestre, más allá del campeonato y que se logró la primera estrella, critiqué en varias oportunidades que había muchas opciones de pelota quieta pero que lamentablemente no se lograban concretar o no había un menú. En esta oportunidad lo estoy viendo, ¿sí? Se está viendo el trabajo. Se está viendo el trabajo tanto en defensa como en ataque. En esta oportunidad, en ataque, pase el cobro de Fran Castañeda a media altura para que apareciera alguien. Y ese alguien fue Kevin Cuesta, que alcanzó con la punta del botín, descolocar al arquero y llegar a la primera anotación. Qué bueno por Kevin Cuesta también, que es un hombre que a veces lo miramos hacia abajo, pero es un hombre que, ojo, siempre ha dado la mano. Y creo que la tercera o cuarta anotación con Atlético Bucaramanga desde que llegó de Bogotá Fútbol Club, que llegó calladito, silencioso, en medio más de críticas que de halagos. Y en esa oportunidad Kevin Cuesta le ha dado una mano grandísima al conjunto atlético Bucaramanga. Sobre todo porque ha logrado anotar, porque ha logrado hacer cierres importantes y porque le ha dado cierta seguridad a la defensa, donde en el primer semestre Bucaramanga fue totalmente fuerte. Y ahora con la compañía de Cristian Zapata, seguramente Consejos y demás estará creciendo como jugador. Como lo mismo que pasa con Carlos Romaña, que lamentablemente por estos días trata de incorporarse al equipo después de pasar una lesión. Entonces, momento para destacar el trabajo de Marcos Matías. Porque hoy, gracias a este trabajo, nos da un triunfo más. Y también momento de destacar el trabajo de Josep Cañas. Porque Josep Cañas, que es el preparador físico, hoy Bucaramanga en ningún momento se notó menos que el conjunto de la equidad. Y creo que en ningún partido, ojo, hora complicada, plaza difícil, una cancha angosta, donde equidad la conocen muy bien. Si la cancha es para todos, la pelota es para todos. Pero cuando juegas de local, hay cierta ventaja. Y creo que en esta oportunidad, Josep Cañas, hay que destacarle el trabajo donde Bucaramanga, inclusive, equidad con su presión, con su intensidad. Hubo un momento después del minuto 17, del minuto 18, más o menos calculábamos, minuto 17, 18, empezó a presionar en zona alta. Jugador de Bucaramanga, tenía la pelota, llegaban dos, y uno por ahí esperaba. Trataban de salir con Larry Vázquez en defensa, con Freddy Nestrosa, que a propósito lo hizo bastante bien en momentos de intranquilidad, digámoslo así, o de presión. Él salía jugando con mucha tranquilidad, hacía la pausita. Eso me parece que estaba bien, porque no nos podíamos empezar a acelerar y a mandar pelotas a lo loco. Pero el tema físico, la verdad, muy bien preparado. Se nota la preparación. Se nota la planificación de los jugadores desde el momento de la hidratación. No es hidratarse y tirarles agua porque sí, o tirarles alguna bebida energética, o a un Gator, o a un Electrolí. No, cada cuerpo hoy consume más que otro. No porque uno sea más gordo, no porque el uno sea más alto, no. Porque hacen esos estudios y a cada uno. Usted tómese dos Gators, usted tómese dos aguas, usted tómese un Gator y un agua, usted combine Electrolí con el Suero. No, eso es planificación. Y eso es a lo que hoy Bucaramanga le está apuntando afortunadamente. Porque le ha hecho caso a un entrenador al cual se le está copiando y el cual, pase lo que pase, sigo pensando, debe mantenerse para el 2025 cuando se juegue la Copa Libertadores. Santiago Jiménez, que a propósito nos decía a mitad de semana que había firmado contrato hasta el 2025. Es otro de los jugadores que ya se queda en Atlético de Bucaramanga. Y cómo no. A él hay que llevarlo a la guerra que sea. A la guerra que sea. Tipo que se mata por Bucaramanga. Y que deja una sensación. Lo mínimo que un jugador puede hacer es no ahorrarse una gota de sudor en el terreno de juego. Puede ser que físicamente la cosa no esté bien ese día. Que no pueda pisar la pelota. Que no pueda estar bien. Pero lo mínimo que puede hacer es ahorrarse una gota de sudor. Es decir, correr y entregar la camiseta para enjuagar, ¿no? Para tocarla de la mejor manera. Equipo marrullero, faulero. Ese equipo de Alexis García no entiendo. A veces dicen que los técnicos, que los equipos juegan como jugaron su técnico. Alexis era un tipo de mucha calidad. Pero esta equidad en los últimos años ha mostrado ser marrullero, gastador de tiempo, ir fuerte. Pegaron muchísimo a Castañeda. De hecho, Castañeda en algún momento le hace a Carlos Ortega uno, dos, tres y ninguna. Gran partido de Fabri Castro. Hombre, Fabri Castro pareciera que lo habían dicho hoy. Hoy es su último partido para que se retire del fútbol. Corría arriba, corría abajo. Bien lo de Freddy Nestroza. Hay puntos muy altos. Pero quiero destacar hoy realmente lo de Larry Vázquez, que da una mano importante. Cuando Bucaramanga sí tenía esa pata, pero no en totalidad, en su 100% de porcentaje. Por eso tuvo que ubicar. Y si uno iba a mirar, pues era el jugador que mejor se acoplaba para que hiciera esa tarea como defensor central. Porque ya teníamos a Jiménez y teníamos a Cuesta. Romagna no está, Henao no está, y tampoco Zapata, que no estaba en las mejores condiciones. Y Mena el capitán. Es decir, de los cinco defensores centrales, tres lesionados y uno ahí. Y sabíamos, y nos habíamos dado cuenta a mitad de semana, que el tema de Zapata no iba por buen camino, porque el entrenamiento no lo hizo totalmente completo. Entonces uno ahí empezaba a descabezar. Uno ahí empezaba a descabezar. Y por declaraciones de la rueda de prensa anterior, preveíamos, intuíamos que el tema de Zambuesa no iba a ser titular también, por el tema de que el campeonato del todos contra todos está para terminar el 6 de noviembre. Es un cálculo ahí, se puede correr o se puede quitar, o dependiendo de las fechas. Y jugar nueve partidos, para un jugador de 36 años, había que empezarle a restar minutos a toda esa cantidad. No es solamente los minutos dentro del terreno de juego, es también la preparación. Es decir, los viajes, los viajes que tiene Atlético Bucaramanga. Afortunadamente a Bogotá no hay que hacer escalas. La gente dice, en Europa juegan miércoles, domingo, pero aquí hay que hacer escalas y a veces no se puede ni llegar. Aeropuertos como Neiva, aeropuertos como Pasto, no se puede llegar. Por eso es diferente el tema. He sido reiterativo, y lo voy a explicar rápidamente, la pelota sí, es redonda en todos lados, pero a veces en la altura corre más rápido, o se eleva diferente, o la cancha está alta. Eso lo hace pesado. La cancha es rectangular, sí, pero hay angostas, hay anchas, como la que vamos a ver a jugar en Envigado. Y todos esos factores van corriendo, y todo eso es planificación. Aplausos para el cuerpo técnico Atlético Bucaramanga. Se nota el trabajo hoy, no solamente el profe Rafael de Udamel, que sin duda es el líder absoluto, el hombre que lanza alguna declaración, y nos invita a todos a seguirlo. Nos invita a todos a coger esa bandera y a seguirlo a él. Es el gran líder de Atlético Bucaramanga, realmente, no solamente en la parte deportiva, sino en la parte administrativa. Ojo, estamos preparando especial, título Bucaramanga estrella, vamos a ver qué nombre le ponemos, recogiendo declaraciones de todo lo que ha sido y momentos de lo que ha sido el título, el primer título Atlético Bucaramanga. Tenemos material en bruto, o sea, material no usado, que decimos en televisión, y lo hemos ido rescatando de a poco, y lo vamos a compartir en instantes. Es mucho material, desde la llegada de los jugadores, como siempre ustedes, conociendo que nosotros estamos ahí, con nuestro micrófono, en el aeropuerto, en el hotel, a donde lleguen, en Barlovento, y también la pretemporada, la pretemporada en Cali, donde hicimos presencia, la pretemporada en Venezuela, en San Cristóbal, donde estuvimos, inclusive, cuatro días antes de, bueno, dos días antes de la llegada de Atlético Bucaramanga, transmitimos el partido, en fin, una cantidad de material, en la cual, estoy seguro, ojo, también imágenes inéditas, de hinchas en Bogotá, declaraciones de hinchas, imágenes que estoy seguro que ustedes no han visto, y que seguramente, los harán erizar, les harán llenar de nostalgia, y seguramente, volveremos a brotar lágrimas, de alegría, con este Atlético Bucaramanga, la última de San Buesa, hombre, qué fácil, qué fácil juega Alberto Peñaranda, Alberto con un, dos pasos, saca cualquiera, tiene habilidad, tiene velocidad, tiene regate, y así fue como consiguió la jugada, para después, Fayan San Buesa, no sé qué le pasó, no sé qué le pasó, Fayan San Buesa, se lamentó, seguramente, lo que pudo haber sido, esa opción, de Bucaramanga, para poder concretar, la segunda anotación, que nos ha dado, totalmente la tranquilidad, tocó apretar, a lo último, seis minutos de edición, creo que sí, los valía, por las variantes, y los cambios, y demás, pero cuando sacan, una paleta de seis, realmente es para apretar, bien, un abrazo, para todos los leos, recuerden que estamos, de lunes a viernes, a la una de la tarde, no olviden acompañarme, este es el canal, no solamente, que manejo yo, es para todos ustedes, le dan suscribirse, eso es gratis, gratis, totalmente gratis, de cachete, no les van a, a cobrar ninguna factura, si hay una sección, de membresías, que si ustedes, nos quieren apoyar, realmente, estaríamos, bastante agradecidos, sobre todo, porque se vienen las finales, se vienen las finales, y hay que, hacer una inversión ahí, un abrazo para todos, chao, los sigo leyendo, gracias. Gracias.